Con una morrita a un lado y en una coca perrona Entregando yo trabajo cerveza, tequila y coca Pa' que no se acabe el party Mandele una de estas compas Y en quince minutos llego por la cheve Si nos trae dinero compa aquí le enfiamos Traigo morras en mi toca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi toca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Soy en agua agitivado, más rápido y eficiente Pa' que usted siga enfiestado Marqueme, llego en caliente, soy más rápido que un rayo Y estoy pa' toda mi gente Y en quince minutos llego por la cheve Si nos trae dinero compa aquí le enfiamos Traigo morras en mi toca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi toca hasta cigarros Si nos trae dinero compa aquí le enfiamos Siempre me la llevo hondiado para nunca andar cansado Y llegar de ser caliente con todito mi mandado Traigo todo pa' que siga cotorreando Marqueme, llego en caliente, soy más rápido que un rayo Y en quince minutos llego por la cheve Si nos trae dinero compa aquí le enfiamos Traigo morras en mi toca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi toca hasta cigarros Si nos trae dinero compa aquí le enfiamos